Gracias a las gestiones realizadas por el alcalde Fausto Rubio, ante la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Tlalnepantla cuenta con una grúa de 8 toneladas y un camión recolector de basura. En entrevista para este medio de comunicación el presidente municipal de Tlalnepantla, Fausto Rubio Pillado, precisó que durante su administración se encuentra trabajando en beneficio de los tlalnepantlenses y de la misma manera cuidando las arcas municipales, en donde se ha marcado una diferencia en torno a anteriores administraciones. Cabe resaltar que de la administración de Lauro Barba Elizalde a la actual ha habido cambios significativos dentro del ayuntamiento municipal, en donde anteriormente se contaba con una nómina de aproximadamente 200 personas, siendo que ahora el número de trabajadores al servicio del ayuntamiento es de 80 personas en nómina y 30 de apoyo, lo que significa un ahorro en las arcas municipales, mismo que se está utilizando para cubrir la deuda que tenía al inicio de 4 millones de pesos, quedando solamente a la fecha un millón de pesos por liquidar. Por otra parte, hay que mencionar que gracias a las gestiones realizadas por el mandatario municipal, se logró la donación de una grúa de 8 toneladas y un camión recolector de basura con gato hidráulico. Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Alicia Vázquez, por lo que se pretende que con estos vehículos pueda brindarse un mejor servicio a la comunidad. Por último, el alcalde reiteró su compromiso de trabajar en beneficio de los tlanepatlenses, realizando obras públicas y gestionando recursos para la realización de las mismas. Para Nuevo Sol TV, Oyuki Niento. ¡Gracias!